La quinta consecutiva, si puede ser, en casa, y yo ya no sé si más o menos la permanencia si la conseguís, a falta de un fleco, 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 estaría casi conseguida, ese es el objetivo, permanencia matemática. Sí, la verdad es que se llega en un buen momento para poder descansar, si se logra la victoria, descansar con la conciencia tranquila, y bueno, siempre lo hemos estado diciendo a lo largo de las charlas que vamos teniendo, que más allá de los puntos, más allá de la permanencia, que obviamente son objetivos, pequeños objetivos que se tienen que ir logrando cada fin de semana, pues estamos hablando de una muy buena trayectoria del equipo, donde ya encadenaríamos cinco victorias seguidas, y bueno, pues lo que publicáis vosotros en la prensa, el segundo mejor equipo de la segunda vuelta, entonces más allá de la permanencia, más allá de los dos puntos, estaríamos hablando de que el equipo juega bien, y está haciendo bien las cosas, y el equipo está rindiendo, pues muy bien, ¿no? Entonces, obviamente, ganar es importante para descansar con la conciencia tranquila, sabiendo que los deberes están hechos, pero también con el orgullo de saber que el equipo está haciendo las cosas francamente bien. En el aspecto motivacional, tampoco hay que ponerse techo, ¿no? Ahora mismo. Estáis en un gran momento, y bueno, pues no sé si aquello de que pase el siguiente, pero tenéis muchas cosas que decir en el príncipe, un equipo que es verdad que ha ganado los últimos partidos, pero también de manera irregular, y han hecho ya prácticamente la temporada ellos. Sí, bueno, yo creo que nosotros, una de las frases, ¿no?, que decimos o estamos diciendo muchas veces en el vestuario, es que vamos a intentar ganar los partidos con humildad, más que por ambición, ¿no? Quizá haya otros momentos u otras temporadas donde haya que jugar con ambición, pero creo que es el momento de jugar con humildad y de jugar los partidos, cada partido que llegue al príncipe de Asturias, con la humildad del conocimiento de saber lo que somos, ¿no? Somos un equipo que es capaz de hacer muy buenas cosas, pero también es un equipo que tiene muchos altibajos y que, bueno, pues cada vez son menos, cada vez somos capaces de salir adelante en esos momentos complejos, pero yo creo que nuestro equipo se conoce perfectamente y siempre hablamos en términos de humildad más que de ambición. En cuanto a efectivos, no sé si hay algún sobresalto de última hora, cómo ha ido la semana y cómo está, si veis que podés estar todos a la exposición. Bueno, Lucas, ayer, el entrenamiento de ayer ha tenido, se ha visto afectado el isquiotibial, tuvo que pagarle el entrenamiento. Hoy ha hablado con Sergio, nuestro servicio de fisioterapia, y le va a ver por la mañana, creo que está en las instalaciones de Parado Sport echándole el ojo, y a ver para por la tarde qué nos dice. No lo sé, hasta que no me lo diga Sergio, pues no podré aventurarla. Él tuvo que parar de entrenar, no parece nada grave, pero bueno, todo puede ser. Es el único trabajo que ha hecho. Sí, sí, todo lo demás está bien, Pombo ya está entrenando también con total normalidad y todo bien, se me escapa algo. Un partido también importante por intentar conseguir el triunfo y luego venir un poquito más a gusto, ¿no?, a la cena que va a tener lugar aquí también, Montemus? Sí, sí, bueno, tenemos la gala, ¿no?, que han organizado las peñas y que se agradece todo ese apoyo, porque siempre es grato, pues, tanto para los jugadores como para el equipo técnico, al equipo en general, sentirse querido, ¿no?, y eso, pues, es más importante que el dinero, es más importante que cualquier otra cosa, que incluso la profesión, ¿no?, sentirse querido es importante y cuando uno no se siente querido, pues, es desafortunadamente triste. Rodri, el equipo, bueno, el otro día salió la última jugada, la inercia es positiva, la tendencia, como se suele decir, también cuando salen las cosas, pues, también viento a favor, en fin, que ahora mismo la quinta victoria, como decía Juan, pues, puede consolidar, ¿no?, lo que es un conjunto que en la segunda vuelta, pues, está rayando a números de playoff, ¿no?, de ascenso. Sí, la verdad que sí, creo que estamos en el mejor tramo de la temporada y los resultados así lo demuestran. El equipo ahora está con bastante confianza y, bueno, pues, el último partido, pese a no hacer un buen partido, porque al final, pues, se consiguen los dos puntos, pero, bueno, no se juega muy bien, que digamos, y ese subidón, pues, que nos da, pues, bueno, en la última jugada, mete gol, pues, pino, un auténtico golazo, y eso, pues, bueno, nos da un plus a todos los del equipo, pues, para intentar seguir con esta racha y ver hasta dónde llega. Si conseguís la victoria, el triunfo, nos puede dar, si se puede hacer incluso por cuatro goles de diferencia, ya es poner un poco ahí el disto en alto, pero, bueno, es un reto también para vosotros alcanzar la séptima plaza adelantando a Cisne, precisamente. Sí, está claro que nosotros vamos a intentar ganar el partido, sea como sea, y si se puede de cinco, de seis, se va a intentar realizar, si se puede de diez, se va a intentar realizar, pero, bueno, hay que ser conscientes que también el rival, pues, está haciendo una gran temporada, que si fuimos la primera vuelta, pues, nos estaba entre los cuatro o cinco primeros. Ahora sí que es verdad que, pues, como dice Juan, que va un poquito a picos, ¿no?, pues, arriba o abajo, pero, bueno, nosotros es lo que tenemos que hacer en función del rival que venga, preparar el partido adecuadamente y conseguir los dos puntos y más en la ronda. Le comentábamos el otro día, Pino, que si ahora estaba disfrutando del balomano, supongo que cuando estás en un momento tan óptimo, positivo como este es ahora, mejor que lo que habéis sufrido, ¿no?, en otros momentos. Sí, hombre, se disfruta mucho más. Sí que es verdad que, pues, en la primera vuelta, cuando no salían las cosas, y entrenábamos y entrenábamos y no conseguíamos los puntos necesarios, pues, sí que es verdad que te vas a casa triste, te vas, te has jodido, y tanto yo como Juan como todos los del equipo. Y, pues, bueno, luego el hecho de trabajar, de que te veas que están empezando a salir las cosas, pues, hombre, te da una alegría al cuerpo que después de, pues, de toda la primera vuelta y, bueno, en los que estuvimos el año pasado, pues, que lo pasamos tan mal, pues, sí que se agradece ahora, pues, bueno, tener un momento de optimismo y de ver que las cosas están saliendo como deben salir. Tenéis el mensaje también en el vestuario de decir, tampoco hay que relajarse, o sea, estamos haciéndolo bien, están saliendo los resultados, está saliendo el trabajo, pero no podemos relajarlo. No, no, vamos, está claro que el equipo se va a relajar cuando acabe la temporada. Cuando acabe la temporada, pues, bueno, ya habrá tiempo de descansar, de desconectar de esta temporada, que aún así, pues, es dura mentalmente, ¿no?, porque es mucha carga de partido, pero está claro que el equipo va a llegar donde pueda llegar. Por nosotros no va a ser que bajemos el pistón en ningún momento, ni nada por el estilo. Vamos a ir con el acelerador apretado, como dice Juan, hasta el final. El otro día te preguntábamos por el sector, ¿se juegan los infantiles también en Salamanca, algún mensaje? ¿Cómo jugadores del cante? Bueno, pues, ya les estuvimos apoyando durante el fin de semana pasado aquí, que la verdad es que los chavales lo hicieron muy bien y se les vio con mucha garra. Y, pues, bueno, desde aquí mandarles toda la suerte del mundo de nuevo, sobre todo que lo disfruten, que al final, pues, las experiencias son las que se te quedan marcadas, pues, ahora, cuando tienes unos años más, y que lo disfruten, y luego, bueno, pues, si se puede ganar, que se gane, y si no, pues, hay que seguir entrenando para futuros años y a seguir con la misma humildad y con la misma alegría que demostraron aquí el fin de pasado.